El juzgado tercero penal del circuito mixto de Valledupar condenó a 50 meses de prisión a 10 presuntos integrantes de una red de chance ilegal que delinquía en diferentes ciudades de la costa, obteniendo rentas irregulares entre 180 millones y 680 millones de pesos diarios. Los sentenciados fueron identificados como Jorge Andrés Bustamante Navarro, Gretel Eliana Daza Santiago, Caterine Paola Bustamante Navarro, Marina Esther Navarro Pineda, Carlos Alberto Cadavid Gómez, Cindy Patricia Díaz Arias, Juan Carlos Castilla Lobo, Francisco Molina Suárez, Víctor Julio María Galarios, Heroína Mercedes Molina Oñate y Manuel del Cristo Ríos Mercado. Según la investigación, estas personas hacían parte de una empresa criminal dedicada a la explotación del monopolio rentístico de las apuestas a través de la venta y comercialización de chance. Los presuntos integrantes de la estructura ilegal tenían un rol, delinquiendo en los departamentos del Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y La Guajira. Operaban en los sectores de más bajos recursos, en los que utilizaban talonarios ordinarios que no cumplían con las medidas de seguridad exigidas. Hacían los apuntes de las apuestas jugadas de forma clandestina, puntualizó la investigación. De esta manera, sin cumplir los requisitos legales ni el pago de impuestos, la organización ilegal se apropiaba de millonarias sumas con las apuestas ilegales. La Fiscalía Primera de la Unidad de Estructura de Apoyo, EDA, les imputó los delitos de concierto para delinquir, ejercicio ilícito de las actividades monopolísticas del arbitrio rentístico y utilización ilícita de redes de comunicación.